Voy a poner sabor a esta receta de amor Disfrutaré mil sabores en tu piel y corazón Y encenderé tu cuerpo para empezar a coser La recetita de amor desde el cuello hasta tus pies Le pondré mucho sabor, poquita sal y pimienta Pa' que te gocen mis labios, ay que rica la receta También le pondré azúcar, poquita miel y canela Un cachito de tu cuerpo pa' saborearte completa Que sabrosa la receta, yo quiero ser tu buen chef A mi me fascina el postre con la azúcar de tu piel Ay que rica la receta, esta que me esta matando Quiero comerme tu cuerpo, tu me dices donde y cuando Voy a poner sabor a esta receta de amor Disfrutaré mil sabores en tu piel y corazón Y encenderé tu cuerpo para empezar a coser La recetita de amor desde el cuello hasta tus pies Le pondré mucho sabor, poquita sal y pimienta Pa' que te gocen mis labios, ay que rica la receta Le pondré azúcar, poquita miel y canela Un cachito de tu cuerpo pa' saborearte completa Que sabrosa la receta, yo quiero ser tu buen chef A mi me fascina el postre con la azúcar de tu piel Ay que rica la receta, esta que me esta matando Quiero comerme tu cuerpo, tu me dices donde y cuando Que sabrosa la receta, yo quiero ser tu buen chef A mi me fascina el postre con la azúcar de tu piel Ay que rica la receta, esta que me esta matando Quiero comerme tu cuerpo, tu me dices donde y cuando Que sabrosa la receta, yo quiero ser tu buen chef Que sabrosa la receta, yo quiero ser tu buen chef